Ahora les contaré cuando usé una ostra afilada para convertir a un tiranosaurio en una tiranosauria. ¡Sí, maestro! A ver, a ver, a ver, ya escuchamos suficientes cuentos de hadas. Ven, Eli, tienes que descansar. Pff, el alma de la fiesta. Ustedes duerman, tranquilos. Yo haré guardia. ¡Descuida, Buck! ¡Lo haremos nosotros! ¡La noche es de las harigüeyas! ¡Sí! ¡La noche es nuestra, compadre! Descansa, Rudy.